Hola, hoy vamos a hacer una diadema. Vamos a utilizar un trozo de tela de piqué, un encaje piseado, goma eva y una florecita. Bueno, pues hemos recortado un cuadrado en un cartón y ahora los vamos a recortar en un trozo de goma eva. Vamos a poner la tela de piqué, se puede utilizar la tela que quiera, pero yo voy a utilizar esa tela. Se pega bien, se recorta pero se deja un poquito para ir remetiéndolo por dentro. Música Ahora le voy a poner dos trozos de encaje, se los pego a uno con otro y ahora se los voy a pegar en el centro. Esto se lo he hecho como un adorno. Bueno, pues ahora le vamos a pegar un fieltro. Ya está hecha la base, ahora le vamos a poner por detrás un fieltro para que se quede más sujeto. También se le pega con pegamento. Bueno, pues ahora vamos a hacer un lazo, un lazo básico. Y le va a buen agua, ¿no? La florecita. Ya le vamos a pegar una y ahora vamos a pegar la otra. Y le queda un detalle muy bonito al lazo. Le cortamos la punta también. Y ahora se lo vamos a pegar al centro de la diadema. Ya una vez pegado el lazo vamos a hacer el surco de la diadema. La vamos a forrar. Yo la voy a forrar de tela, pero también se puede forrar de lazo. No hay ningún problema. Y ahora ya pegamos la base. Se la pegamos al surco. Bueno, pues ya está hecha la diadema. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!